La Máscara Más Veloso Es un luchador que iba a miro, un chico joven con una versatilidad increíble, demostrar mi respeto hacia él es algo lo mejor que tengo. Me hubiese gustado por ahí luchar con Juan Chulo. Sí, sí, porque no he luchado con él. No. No, no, no. Y sí, es un talentazo, ¿no? Y aparte que como persona es un tipazo. Según las llaves que voy viendo podrías enfrentarte a los dos luchadores que han ido al try-out de Dobleble, que están enclaradores, que son Mancilla. Unos pocos años atrás, yo consideraba que Mancilla pudo haber sido la nueva cara de la lucha nacional, pero no sé, o sea, se quedó en promesa nada más. Hace unos días, Gladiadores publicó un video, se filtró un video para él. Ese fue el mea falte cerebral. ¿Se filtró el mea falte cerebral? Sí, porque es el video de una promo. La empresa, Gladiadores, quiere manejarse de una forma formal, creo que formal y respetuoso para cosas promos, ¿no? Esa promo, ese video no, no era una promo ni nada, ¿no? No sé cómo llamarlo, no sé si dejección o creo que tonto de la parte, por parte de una persona que sabe que tiene todas las condiciones para poder ser no solamente el mejor aquí y no se pueda sacar el rótulo de promesa. Estaban con el tema del try-out, del try-out, del try-out, ya fue el try-out, o sea, nunca los llamaron. Ojalá él tome estas palabras como reflexión para que él pueda ordenar sus costumbres y retome el camino que nunca debió de seguirme.